Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá me encuentro con muy poquita luz, sobre todo de frente, porque estoy de viaje, entonces no tengo las luces, así que se ve como un poco, hay como poca definición en el día inclusive que está lloviendo. Pero bueno, vamos a hablar del eclipse que va a estar ocurriendo el 4 de diciembre. Este eclipse es un eclipse total, es un eclipse en Sagitario, se va a hacer a los 12 grados de Sagitario, y está marcando un final. Primero porque también se hace en el Nudo Sur, que es lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que dejar ir. Y además porque vamos a estar marcando un final desde lo que comenzamos en junio del 2020. Sagitario tiene que ver con, porque ahí empezaron los eclipses, en el eje Sagitario-Géminis. Acuerden que el último eclipse lo tuvimos hace dos semanas, y fue un eclipse lunar en Tauro, ya inaugurando la temática de lo que vamos a vivir en los próximos 18 meses. Ahora lo que estamos viendo, lo que vamos a vivir, es un cierre de cosas relacionadas a lo de Sagitario. Y Sagitario tiene que ver con la educación, tiene que ver con los viajes, tiene que ver con temas relacionados a la verdad, a lo que es verdadero para nosotros, a las religiones, a la dirección de vida, a la justicia. Todos estos temas han sido temas que han estado en el candelero, y todavía, bueno, básicamente, digamos una semana antes de que ocurra el eclipse, en Argentina se prohibió el viajar, o sea, pagar, no viajar, pero pagar con tarjetas en cuotas, con el objetivo de que la gente no viaje, que la gente no pueda pagar los pasajes y no pueda viajar. Esa noticia viene precisamente en temporada de eclipses, es decir, en temporada de eclipses nosotros empezamos a escuchar cosas, pasan cosas, por eso siempre decimos, mira, no tomen decisiones, a veces dicen, ay, ¿quién sos vos para decir que no tomemos decisiones? Simplemente soy una lectora del cielo, y cuando nosotros tomamos decisiones, que no son las que tenemos que hacernos cargo porque nos aparecen, porque hay situaciones que nos aparecen y tenemos que resolverlas, obviamente que es así, porque vienen por algo también a nuestra vida, pero muchas veces lo que nos aparece son situaciones que tenemos como una urgencia nosotros de querer definir, de querer hacer, esas son las situaciones que yo digo, esperemos un poco, porque necesitamos procesar toda la información que está cayendo en el cielo, entonces si nosotros nos adelantamos, si nosotros nos apresuramos, si nosotros de alguna manera estamos queriendo resolver algo cuando todavía nos falta procesar información, o cuando todavía nos faltan cosas para entender qué es lo que va a pasar, probablemente tengamos que dar marcha atrás, o no tomemos las mejores decisiones, entonces en la medida de lo posible, cosas que no sean urgentes, que la vida nos pida decisión absoluta, e inmediata, tratemos de alguna manera de esperar un poquito para procesar toda la información, pero suelen pasarnos cosas, solemos escuchar alrededor nuestro también, situaciones difíciles, situaciones más tensas, situaciones de alguna manera, que pueden generarnos como situaciones de, ¿cómo les podría decir? Situaciones de, que la vida se acelera, que hay cosas que pasan, inclusive escuchamos más enfermedades, más muertes, más situaciones, o sea, como que vienen con las cosas cargadas, y estamos en un periodo del año, también del 2021, que es bastante tenso, que es bastante cargado, y aún parate acá para decirles, que tienen una clase especial, que voy a estar dando, del eclipse solar, el día 2 de diciembre, 19 horas argentinas, 17 horas Estados Unidos, la costa de Miami y New York, y en Europa van a ser las 11 de la noche, voy a estar dando, y voy a estar viendo las cartas de ustedes, para saber dónde se va a estar haciendo este eclipse, porque este eclipse viene también, bastante fuerte y bastante potente, también decirles, que voy a estar dando un taller, el 20, del 2022, todo el 6 de diciembre, así que se pueden anotar, para poder participar de la clase, participar de la charla, y también vamos a ver, en sus cartas, según su signo ascendente, dónde van a estar ocurriendo las cosas, en este 2022, con consejos para ustedes, y también contarles, que salió en Argentina, el libro de predicciones 2022, escrito por mí, para todo el país, así que ya lo van a poder encontrar, a partir de la primera semana de diciembre, de los primeros días de diciembre, lo van a poder encontrar, en las librerías de todo el país, y digo, qué loco, porque es Sagitario, y Sagitario tiene que ver con las publicaciones, entonces digo, también sale justo mi libro, o sea, para mí, eso tiene bastante implicancia, también Sagitariana, un final, un cierre, una culminación de cosas, que empezamos a hablar, empezaron a contactarme, a hablar, por allá, cuando empezaban los eclipses, en este eje, y ahora también se cierra, no, no todas las cosas son malas, que nos pasan en los eclipses, hay como una sensación, de pensar que todo es malo, y tampoco, todos los eclipses, nos afectan a todos por igual, entonces, si el eclipse, se hace cerca de la entrada, del ingreso, a un área de tu vida, esas rayitas de la carta natal, va a tener más implicancia, más efecto, lo vas a sentir más, que si no tiene ese lugar, no tiene esa implicancia, o sea, no, lo vas a sentir que pasa como una energía más, o que hay cosas que bueno, que sí, puede ser que en tu área de vida, se está encerrando, pero no necesariamente, lo vas a estar sintiendo, como que, es algo muy fuerte, o muy potente, para vos, yo le doy una distancia, de no más de tres grados, al eclipse, así que todo lo que tengan ustedes, en ingreso de una casa, entre los, nueve grados, y los quince grados, de Sagitario, lo van a sentir, más distancia, creo que, no lo van a estar sintiendo, con tanta importancia, y lo van a estar pasando, en este eclipse, solar, en el signo de Sagitario, los eclipses son, en este caso solar, luna nueva, muy potente, que se hace cerca, de los nodos, habla de comienzos, es cuando, la luna pasa, entre la tierra, y el sol, y, oscurece, el sol, el sol, es fuente de vitalidad, entonces, al oscurecerse, nosotros vamos a sentir, como una disminución, de la energía, de nuestra vitalidad, es por eso que, cercano a los eclipses, sobre todo el día del eclipse, podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos desvitalizados, por eso se recomienda, no exigirnos, no estar haciendo deportes, excesivamente, tratar de relajar, tratar de descansar, tratar de respetar, nuestro cuerpo, y también, es un momento, donde nosotros, podemos tener angustias, o sentirnos mal, o tener dolor de cabeza, o tener náuseas, hay unos movimientos, que están pasando, y que eso nos bajan, energéticamente, y también trae, como un, una situación, bastante emocional, pero bueno, también, la realidad, es que, empezamos una nueva etapa, al mismo tiempo, que estamos culminando, otra, la atención, o sea, el sol y la luna, van a estar junto a Mercurio, con lo cual, Mercurio, va a estar, de alguna manera, con gusto, pienso que va a haber cosas, a nivel mundial, los elipses solares, traen situaciones, a nivel mundial, es decir, que vamos a escuchar, situaciones, bastante fuertes, a nivel mundial, y que creo que tienen que ver, con violencia, o con situaciones, es porque, también, el planeta Júpiter, que es el que rige a Sagitario, va a estar haciendo, un aspecto tenso, con Marte, con lo cual, creo que esto puede estar, traciendo situaciones, de violencia, sobre todo, que nos vamos acertando, cada vez más, a esta cuadratura, de Saturno-Urano, la última, que vamos a tener, que fue, el tránsito, el aspecto del año, y que estamos viendo, en todos lados, lo que son, revueltas, protestas, huelgas, marchas, sobre todo, esto se está viendo, mucho en Europa, por la exigencia, del pasaporte sanitario, y que la gente, no quiere, que no lo dejen entrar, o que no lo dejen, hacer determinado, tipo de vida, todas esas cosas, traen situaciones, más complejas, y más difíciles, entonces, dicho esto, es importante, que ustedes, puedan comprender, que, de alguna manera, puede haber, a nivel mundial, no solamente, revueltas, sino que puede haber, como negociados, o cosas ocultas, todo lo que sea, Mercurio, como Mercurio, no está, en una buena posición, en este momento, porque está, bastante cerca, del sol, está como quemado, por los rayos del sol, puede haber situaciones, como que no sean, tan claras, sobre todo, que este Mercurio, también está en cuadratura, con Neptuno, y este Mercurio, en cuadratura, con Neptuno, lo que puede dar, son cosas, de no claridad, puede haber excesos, puede haber situaciones, de violencia, excesos energéticos, situaciones de conflictos, que tengan que ver con viajes, que tengan que ver con educación, que tengan que ver con, aperturas de fronteras, con lugares, con, también con los, con la educación, probablemente veamos situaciones, de, en algunos lugares del mundo, donde la educación, uno tenga que volver a encerrarse, quizás, y además, esta luna nueva, o eclipse solar, se hace, en un quincuncio con Urano, que, si bien un quincuncio, no tiene la fuerza, de salir, y de mostrar, puede generarnos, de estar nerviosos, de estar tensos, de estar ansiosos, entonces, puede ser, que nos cueste, relajarnos, que nos cueste, concentrarnos, en nuestra rutina, si se hace un buen aspecto, con Saturno, entonces, esto nos va a ayudar, a poder estar, como poder, estar más maduros, o como para poder, tener como una influencia, más de, pisar terreno, más fijo, y la cuadratura de Saturno Urano, que está, solamente a dos grados, se va a perfeccionar, el 24 de diciembre, pero esto va a traer, situaciones de, restricciones, cambios, rebeliones, sensaciones de frustración, de, entonces, tenemos que estar, como más abiertos, mentalmente, no, no ser, ni tremendamente rígidas, ni tremendamente, rebeldes, en las situaciones, ¿no? Entonces, es un, es un, es un eclipse, que va a traer, de alguna manera, como situaciones, como más tensas, la, la, la clase se hace, a dos grados, de, de la estrella fija, Antares, que Antares, ya están, a diez grados de Sagitario, puede traer situaciones, también, de, destructividad, de, eh, fatalidades, de situaciones, eh, de alguna manera, destructivas, también, sobre todo, en lo que es, como, como, como presencias, más beligerantes, si, ya sea, dadas, por, eh, cosas de militares, o, 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 de alguna manera, eh, como, como cosas de belicosidad, que puedan verse, en general, eh, y, de alguna manera, también, eh, eso es cuando está con el sol, se dice que es así, cuando está con la luna, puede traer, también, interés en, lo que es filosofía, o cosas religiosas, o cosas, también, que pueden venir con, eh, honor, pero cosas que pueden no durar tanto tiempo, entonces, esto puede, también, haber, de alguna manera, peligros, también, de violencia, es decir, es que, si yo pienso que Júpiter, está en cuadratura con Marte, y eso puede traer violencia, y, además, sobre la estrella, belicosa, Antares, esto me da otra pauta, de que puede ser, tiempos, también, bastante violentos, con bastante tipo de estas cosas, ¿sí? Se dice que, el orbe, para, o sea, la distancia entre el eclipse, y una estrella fija, no puede pasar, los dos grados, los dos grados 40 minutos, y en este caso, está a dos grados 18, entonces, la verdad es que, yo creo que acá, puede traer, también, una situación, bastante, marcada, en cuanto a belicosidad, eh, estos eclipses, se hacen, para ascendentes aries, la, hay finales, que tienen que ver con, temas relacionados a, eh, estudios, a educación, o a viajes, concretos, que los concreten, o que haya un final, ataque, tenga que ver con esto, para ascendente tauro, hay finales, que tienen que ver con deudas, o compromisos, para ascendente géminis, hay finales, que tienen que ver con sociedades, o con relaciones, o con vínculos, o con juicios, o con acuerdos, para ascendente cáncer, hay finales, que tienen que ver con tratamientos, médicos, o rutinas, o también, si hay una mascota, que ya cumplió su misión en la vida, solo si ya cumplió su misión en la vida, puede haber finales, con alguna mascota, también puede haber finales, de trabajo, o de gente, con la que trabajan, o cambios, o movimiento ahí, para ascendente leo, hay cierres, que tienen que ver con cosas, o vacaciones, se culminan, un periodo de vacaciones, o de disfrute, o un hijo, está finalizando una etapa, muy importante, o también, hay un tema, de una culminación, de algo relacionado, a proyectos personales, para ascendente vivo, hay cierres, y finales, relacionados al hogar, puede haber una mudanza, finalización, de algún contrato, para ascendente libra, hay finales, en educación, cursos, estudios, o alguna herramienta, de comunicación, que puede ser un teléfono, una computadora, o un auto, también, un hermano, o vecinos, pueden estar con grandes cambios, o finales, finales, de cambios de vecinos, por ejemplo, también podría llegar a ser, para ascendente escorpio, hay finales, y cierres, relacionados a lo económico, hay culminaciones, en la forma, de ganar dinero, ahorrarla, o invertirla, ascendente sagitario, claramente, es una culminación, personal, están con cierres, importantes en su vida, inclusive, pueden estar finalizando, una forma, de como los demás, lo ven, ya sea en su imagen, en su personalidad, en su look, pero hay cierres, que están haciendo, ascendente capricornio, está cerrando cosas, a nivel más inconsciente, y si trabajan, en temas de servicio, puede haber un cierre, relacionado con servicios, para ascendente acuario, hay cierres, relacionados, a lo que son, los grupos, amigos, cambios de grupo, finalización, cierres de ciclos, con amigos, amigos, que cierran ciclos, también puede ser, una forma, de cerrar, un tema económico, si tienen un negocio, independiente, y para ascendente pisis, hay cierres, y culminaciones, a nivel profesional, que puede ser, desde que cambian, un jefe, o que terminan, un proyecto, de ustedes, profesional, o tienen un cambio, también, de trabajo, cualquiera, de estas cosas, podrían llegar a darse, más información, mucho más detallada, sobre, qué es un eclipse, cómo lo podemos manejar, qué tipo de energía, qué está pasando, en el cielo, en cada uno, de los signos ascendentes, con todos los consejos, y más detalles, en la clase, que estaré dando, el día 2 de diciembre, se los voy a dejar acá, y en el momento, que estoy grabando, es Black Friday, hasta el 1 de diciembre, así que pueden aprovechar, para verlo, y si estás viendo este vídeo, más tarde, no te preocupes, porque si te interesa ver, lo que vas a estar trabajando, por los próximos 6 meses, o el próximo año, porque la energía del eclipse, dura bastante tiempo, podés verlo también grabado, que tengan un excelente eclipse, chau, 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 Gracias.